Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, como tengo el pelo, otra vez al canal de Rocángel. Bienvenidos a un nuevo noticiero de War Thunder, ya sé que subí uno ayer, pero lo que pasa es que ya se están mandando nuevas cositas de la actualización y uno no se aguanta, ¿no? Y bueno, estoy con el mate acá, fiel compañero de mañanas. Mientras que la doña se está bañando, yo aprovecho y grabo esto, porque si no después me va a pegar. A ver, antes que nada, como siempre digo, recuerden que si no están suscriptos, los invito a suscribirse totalmente gratis. Lo único que les pido es que toquen la campanita para abajo, o acá, no sé, alguno de los dos, para saber cada vez que subo un video nuevo, si quieren compartirlo con sus amigos, también me dan una mano muy grande si les llega a gustar el video y dejen su like. Y si se quieren unir a patrocinar el canal, solamente tocando acá en el botoncito de unirse, tienen diferentes categorías y todo, y con eso me darían una mano muy muy grande para tratar de pagar el internet y... que no me lo corten. Pero bueno, más allá de eso, no importa, eso es opcional, si quieren, si no quieren, no hay ningún problema, nadie está obligado. Bueno, vamos a hablar sobre lo que se viene en la actualización 1.91. Tenemos dos nuevas unidades que confirmaron en el día de ayer, justo cuando terminé de grabar, justo apareció otro y dije, puta, pero bueno. Y hace un cachito recién añadieron, me cago en su madre, añadieron otro más y además una nueva cosita para las unidades de última generación. Vamos primero por lo primero y, ahí está, sería esto. El nuevo objeto 6.85 es un híbrido. Perdón, sí, es un híbrido. Bueno, es un anfibio, no híbrido, perdón, le mandé cualquiera. Es un anfibio con un cañón de 100 milímetros. No encontré qué tipo de munición va a tener. Y mi conjetura es, si tiene munición química, va a estar quizás por encima, quizás, de el Object 906. Por ahí, por denominación, en teoría no, pero bueno, la denominación y Gaijin no van muy de la mano. O por ahí, si no tiene munición química y es una munición, digamos, únicamente perforante con explosivo normal, puede que esté en un... Yo creo que va a estar en un 7.7, más o menos, pero bueno. A ver. ¿Qué tiene de pros? Tiene un cañón de 100 milímetros con un sistema de carga mecanizado. Eso quiere decir, básicamente, es con autocargador, en teoría. Y yo creo que la recarga tiene que estar más o menos equiparado a lo que vendría siendo el 906. Si tiene como el 906, pa, pa, el 906 te pega cada 4 o 5 segundos, te pega así, y te deja da vuelta. Este, si tiene una recarga más o menos parecida, con estabilizador y todo, es un muy buen tanque. Hay que acordarse que no tiene blindaje, ¿no? Como acá lo dicen las contras, que es una armadura muy ligera y que una metralladora calibre 50 te va a romper los dientes. Aparte tiene una excelente movilidad. Acá dicen, War Thunder, el Objet 6.85, continuará la alarma de tanques ligeros en el rango 6. Va a ser arriba de 8.0. Puede que esté en un 8.3. El A1.1 reemplazará... Se constituye sobre el cimientos establecido de su predecesor. Un arma principal más grande y más... Ok. Listo. Ahí está. Va a estar arriba del 906. Esta parte la había omitido, había ido directamente a buscar el caso. Pero bueno. A diferencia del 906, el 6.85, está armado con un cañón 2A48, más grande de 100 milímetros. Si mal no recuerdo, el 906 está con un cañón de 75. Si mal no recuerdo. Este es un cañón de 100 milímetros. Una pegada más importante. Además de un armamento en el calibre de las armas, también cuenta con un mecanismo de carga automático. Que aumentará sustancialmente la velocidad de disparo del vehículo en comparación con otros tanques soviéticos armados con armas de 100 milímetros. Para completar la combinación de una excelente balística y velocidad de disparo del 96.85, también tendrá acceso a una amplia selección de varios tipos de munición que van desde rondas regulares de perforación de blindaje con relleno explosivo hasta rondas químicas. Ahí está. Esto lo había pasado de largo porque estábamos hablando con los pibes. Ahí está. Tiene municiones químicas. O sea, munición química, entiéndase, por HITFS. ¿Cómo el 906? Creo que tendrá un poco más de pegada. Y van hasta municiones de alto calibre altamente poderosos. Gracias a tal potencia de fuego, el 685 puede golpear cómodamente por encima de su categoría de peso. O sea, ya el 906 tiene un cañón muy decente, muy buena movilidad dentro de todo. Si no lo metemos al agua porque de patito no le va muy bien, tiene 10 kilómetros nada más. Tiene una recarga de la Zamputísima y además un estabilizador que está muy bien. Bien, este viene a estar un pasito por encima con un cañón más potente. O sea, yo para mí este es un 906 con un cañón más potente. Para mí esa es la síntesis. Es un 906 con un cañón que va a pegar más. Y con autocargador. Que ya el 906 no tiene autocargador. Pero te pega que ha patado en mula. Y tiene el cosito este que sale la vaina por ahí atrás casi por la parte de la nuca. Bueno, ahí cuando se digna... ¡Ah! Ahí está. ¡Me cago en tu hermana! Bueno, sí, no lo quiero mostrar ahora porque mi internet es una mierda, pero bueno. Tenemos un par de fotos acá. Yo cuando lo vi así... Esta foto, díganme ustedes si no se parece. Se tiene un aire al poquito de la torreta de un Tiger. Yo le vi un algo. Está bien, soy drogado, pero no importa. No es tan lindo. Pero creo que va a cumplir muy bien su función, la verdad. En lo que es el PT-76. Cuando ya lo mejoraron y todo. Y el Object-906. La verdad, no son tanques feos. Hay que saber usarlos. Tanques también, por ejemplo, como el BMP-1 o BMP-2. Son tanques que no resisten nada. Pero... Si lo sabés usar... ¡Pah! ¡Pah! Sos un grano en el culo para los demás. Pero bueno. Eh... A ver. Con un grosor de blindaje de solo 50 milímetros no podemos esperar mucho. Tiene una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora hacia adelante. 21 kilómetros por hora en reversa. Y 10 kilómetros por hora haciendo patito. Así que... No creo que sea una muy buena idea meterlo al agua. Pero bueno. Esta es una unidad interesante. Como ya digo. No es muy lindo estéticamente. Pero tampoco es feo. Pero lo veo muy... 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 Lindo para sacar. Así que... Lo voy a tener que sacar. Eh... Vamos a esperar. Gratamente. La verdad. Ya sabemos que los cañones de 100 milímetros rusos pegan... Muy bien. Así que... Vamos a tener que esperarlo. Una cosa que salió hoy a la mañana. Es una nueva forma. Que esto creo que de esto se va a tratar el nombre. Que todavía no lo sabemos. De la actualización 1.91. Que es... Esto. Dispositivos de visión nocturna y vistas térmicas. No sé por qué ahora se me está viendo así todo medio lagueado. Pero me voy a cagar en todo. A ver si ahora se ve bien. Ahí está. Esto es el mayor cambio que hay en la 1.91. Tenemos visiones térmicas. Y visiones nocturnas. La visión nocturna hay diferentes. Acá tenemos una imagen. Esta es la del helicóptero. Esta es la visión térmica. Normal. O sea, la de... Que tiene bajo... Baja luminosidad. Como se le dice, ¿no? Acá dice... En la actualización 1.91 presentaremos la función de dispositivo de visión nocturna. Y visiones térmica para vehículos nocturna y visiones térmicas para vehículos blindados y helicópteros. Este aspecto importante de la guerra moderna cambiará significativamente las batallas en los rangos más altos. Hoy no gustaría combatirle... Se implementarán dispositivos de visión nocturna para aquellos vehículos que los usaron en realidad. Vamos a ver a quiénes se los ponen. Dicho equipo se divide en dos grandes grupos de acuerdo con el principio de acción física. Intensificadores de imagen, visión nocturna normal. Y visores térmicos. Que capta el calor de la unidad que le estemos apuntando, ¿no? El principio de funcionamiento de tales dispositivos es ampliar la luz reflejada o irradiada. O sea, es como que esa poca luz la amplifican en un... Creo que eran 10 o 100 o 1000. No me acuerdo bien cuánto era, pero se amplifica como la puta madre. Por la noche, dichos dispositivos mejoraron la visibilidad de los objetos en la luz reflejada o de la luna y las estrellas. Y en tiempos nublados o con visibilidad insuficiente, un área puede iluminarse con un faro inflarrojo. Bien. Tenemos acá lo que es la visión normal, o sea, la... Puta, la visión nocturna normal. Y esta vendría siendo con el foco, el faro inflarrojo. Prefiero tenerla la normal, que se va a ver algún cosito así. Pero es destacable que esto es un tanque. O sea, no es parte del edificio, no se ve una ventana. Con esto... No sé, o sea, no se ve mal, pero... Paso, sinceramente. Pero bueno. Tenemos. Los dispositivos de visión nocturna que intensifican la imagen se dividen en generaciones. Tenemos los de primera, sexta generación, segunda y tercera generación. Dependiendo la época que estemos, porque van a ver, en teoría, tanques de la Segunda Guerra Mundial que lo van a tener. Teóricamente. Pero bueno. Renoperación, entonces los dispositivos de generación a más de un kilómetro de esta división... Los primeros MBT de posguerra estaban equipados con dispositivos de primera y segunda generación. En vehículos de los años 80, 90, se encontraban dispositivos de segunda y tercera generación. En el juego la funcionalidad de visión nocturna se mostrará solo en las posiciones de tripulaciones en los que se proporcionará el vehículo terrestre o helicóptero reales. Las pistas nocturnas para el artillero, el comandante, el conductor, etc. Bueno, sí, son los únicos tres que puedes ponerle, o sea, que pueden ver, así que etc. queda de más. Pero bueno, no importa. Esto, a aclarar, es una función investigable. No es que lo va a traer, digamos así, por defecto, que haga. No, va a ser un nuevo módulo que nosotros vamos a tener que sacar y vamos a tener que investigarlo. O sea, vamos a tener que agarrar y decimos, bueno, sacamos por ejemplo la Abrams. Que ya la tengo. Ah, va a venir el próximo video. Tenemos la Abrams. Listo, perfecto. Vamos a una batalla de noche y nosotros ponemos la mira. Y no, lo máximo que se va a hacer va a ser iluminar la retícula, nada más. Pero no vamos a tener la división nocturna. Tenemos que investigarlo. Está bien, porque también el tanque, nosotros, uh, sí, tengo la Abrams, tiene telémetro. No, lo tenés que sacar. Tiene munición, lo tenés que sacar. Es así, pero bueno. Y después también tenemos las visiones térmicas. La visión térmica lo que hace es intensificar el... Perdón, captar el calor que genera. El disparo del cañón, de la ametralladora, el motor, el escape, diversas cositas. Unos van a decir, che, pero está resarpado esto porque entonces te van a captar ahí al toque. Sí, pero no. Gaijin, ahora en la 1.91, por fin hace algo que se había pedido antes de esta función. Que es poder apagar el motor. Nosotros vamos a estar en tanques y si nosotros escuchamos un helicóptero, podemos escondernos un poco, apagamos el motor. Con eso va a bajar un poco la temperatura y ya no nos captaría por la cámara térmica. ¿Por qué? Porque nuestro motor no estaría, digamos, resaltando como se ve en esta imagen de acá, que se ve un coso así. Que más o menos así se ve la imagen. Es como que no estaríamos así diciéndole, ay, mira, mi motor está prendido. No, lo apagamos. Y entonces podría llegar a pensar que somos un tanque muerto. Entonces nos quedamos quietitos. Él agarra, mira. Cuando mira para otro lado, pum, 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 lo matamos. Básicamente es así. Así se ve el tanque con la visión nocturna. Bueno, acá este vendría siendo un Abrams, el M1A1, que no creo que tenga para verse así la visión nocturna desde afuera. O sea, espero que así no se vea. Acá es como que nosotros estamos con la C y movemos así. Espero que no sea así la función porque si no va a estar demasiado roto. Para poder usar esto, me gustaría que Gaijin dijera, ok, listo, te ponemos visiones térmicas y visión nocturna. Solamente que se pueda usar desde el comandante, la parte de arriba, o sea, poniendo los binoculares y poniendo el artillero. El conductor solamente nocturna, no le hace falta térmica. Pero estando así en tercera persona, por favor, Gaijin, no lo pongas. Porque si no, la cagaste. Por favor. Pero bueno. Sepan que vamos a poder... Ven, los motores de los aviones helicópteros... Un motor de pistón, refugiado por aire, calentado... Bueno. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo decía? También agregaremos la capacidad de apagar el motor y su enfriamiento gradual reducirá. Esto es lo que yo decía. Vamos a poder apagar el motor y así. Y aparte también, no solo es para esto. O sea, sirve mayormente para que un helicóptero no nos vea desde el quinto forro de locote, como una luz así que prende y apaga. Sino que también, si tenemos un tanque cerca, lo podemos apagar para que no escuche nuestro motor. Como diciendo, uh, estoy escuchando el motor acá. Lo tengo al lado. No. Vos le apagaste el coso. Entonces, no hay nadie. Seguimos, ti, 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 ti. Pum, le das un tiro. Hay que ver si con apagar el motor en unidades, digamos, de tier bajos... Te hace que no puedas mover la torreta si es una torreta eléctrica que necesita la función de que el tanque esté prendido. Esperemos. Pero bueno. Es todo a ver, ¿no? Bueno, con la actualización 1.91 se implementarán dispositivos de visión nocturna para vehículos blindados y helicópteros. Y en el futuro, dichos dispositivos también aparecerán en aviones que realmente lo tenían. Calculo que en aviones se tendría que ver solamente de la cabina. Si se ve en tercera persona, la van a cagar. Es mi opinión. Pero bueno. Para la tecnología en el juego se puede obtener dispositivos de visión nocturna a través de modificaciones investigables. Para permitir a los jugadores el uso de dispositivos de visión nocturna de varios tipos y generaciones más ampliamente... ¿Qué? Generaciones más ampliamente. Esto está mal reducido, pero bueno. En la rotación de batallas terrestres. O sea, básicamente ahora quiere decir que también vamos a tener más batallas nocturnas. Si es que tenemos investigado esa pieza. En teoría. Pero bueno. Acá tenemos una imagen que esto es el pilotaje de prueba de helicóptero. Aunque acá muestra el simbolito de aviones. Estaría buenísimo que Gaijin se tomara unos 5 minutos y le pusiera un dibujito a un helicóptero. En parte de arriba. No, tampoco tiene que hacerlo muy detallado. Pero bueno, no importa. Tenemos el helicóptero acá que se ve... Este... Calculo que le habrá metido un corchazo porque tan... Ah no, este tiene el motor adelante. Puede ser que sea así. Este parece que está apagado. Así que no se ve mucho. Pero bueno. Este vendría siendo del T80 creo que es. Sí, creo que es el T80. Esta es la visión térmica. Se ve medio borroso. Y parece ultra low. Pero está bien. Está bien. Y esta es la visión nocturna. Visión nocturna normal. No tiene puesto el foco inflarrojo. Así que... Está bien. No lo veo mal, digamos, el rumbo este. Porque ya se había pedido hace mucho tiempo. Vamos a ver cómo se implementa. Si lo ponen desde una tercera persona. Creo que ahí ya la habrán cagado. Esa función tiene que estar únicamente estando en el cockpit. En la cabina. Estando en el artillero del tanque. En el comandante del tanque. No desde afuera. Esperemos que hace Gaijin. Y por último... Como no podía faltar, Gaijin siempre va a decir... Ok. Estamos metiendo cositas que vas a investigar. Pero... Te mete un premium. En este caso es el... Este. El Euro... Eurocopter. Tiger. Básicamente... Es un... Tipo como el americano. El AH1... AH1Z. O el 1F. Es muy parecido así. Este es el... EC665 Tiger HAP. Tiene... Obviamente es premium. Nos va a servir para investigar los... Helicópteros... De los... Francés. El de France. Que... Creo que ya teníamos uno. Ah no me acuerdo ya. La verdad no me acuerdo mucho. Pero bueno. Que este lo vamos a poder conseguir por 50 dolaritos. O la verdad es una patada en huevo. Pero bueno. Tiene este helicóptero. Rango 6 de Francia. Disponible para la... Me cago en... Tu hermana. Disponible para la actualización 1.91. 15 días de cuenta premium. 2.000 águilas doradas. Un bono de... Pre-pedido. Una calcomanía. Que la vamos a poner en una nalga. Ahí voy amor. Un bono también que viene con un título. Que te lo vas a meter en el centro de locote. Y si no tenemos un... Paquete por 77 dólares. Eso me dolió. Que nos va a traer el helicóptero este nuevo. Y además nos va a traer el AMX30. Super creo. Acá dice... Ah si. Super AMX30. Obviamente comprando al segundo. Nos viene con la cuenta premium de los dos paquetes. Y las águilas de los dos paquetes. Y los títulos de cada paquete. Que te lo vas a meter en el... Pero... Bueno. A ver. Que tiene este helicóptero. Eh... Helicóptero de ataque. Francia y Alemania. Ahí está. Ah papa. Francia y Alemania. O sea que lo tenemos para... Ok. Acá estamos. Hay que leer bien. Esto me habían dicho lo otro. Eh fíjate que hay una para... Francia y Alemania. Ok. Vamos a ver. Excelente agilidad. Protección compuesta. Opciones de munición flexible. Pero velocidad máxima promedio. Aparecerán tres modificaciones de este vehículo. Con la actualización 1.91. Eso quiere decir que es el... Premium. Uno para Alemania. Y uno investigable. Para lo que es... Francia. Está bueno que a Alemania le pongan uno de estos. Porque Alemania... Creo que tiene un poco... Tiene... El... Alouette. Variante 1. Creo. Después tiene americanos. Y rusos. Pero no tenía de ellos. O sea, acá también. Tiene uno que comparte con Francia. Pero bueno, por lo menos va a ser algo... Un poquito más arriba, ¿no? Tenemos... El Tiger HAP. Que es el Premium. De paquete de tienda. Torreta de 30 milímetros. Cohetes. Misiles ATGM. J3. Y... Mistral. El Tiger... U... T... Eh... UHT. Es un... Alemán de rango 7. Que trae... Cohetes de 70 milímetros. Eh... Varias MG. Misiles J3 ATGM. Stringer. Y... Fars 3 LR. Y después tenemos el Tiger... Había. Tiger había. Había Tiger. Ok. Que es un... También de Francia. Rango 7. Que básicamente es lo mismo que el Premium. Pero la diferencia es que viene con Hellfire. O sea, este va... El Tiger normal, investigable... Para los franceses... Va a estar un poco más arriba. ¿Por qué? Porque tiene los Hellfire. Y eso va a marcar un poquito de diferencia. Lo tenemos acá en... La visión normal. Estos son los antiaéreos. Los misiles aire-aire. Y acá tenemos los ATGM. La otra que tenemos acá... Acá tenemos el... Che, qué lindo cañón de 30 milímetros, eh. Puta madre. Esto va a pegar. Queda calambre. Acá tenemos los Hellfires. Y acá tenemos también los aire-aire. Tiene 4 y 4, 8. Y... 4... Antiaéreos. ¿Sigue estando un poco en desventaja contra el americano? Sí. Porque el americano tiene 16. O sea, tiene demasiada democracia. Y este tiene la mitad. Pero está bien. Está bien. Es una... Otra opción. A ver... Bueno... Tiene dos motores. Velocidad máxima de... 278 kilómetros por hora. En vuelo nivelado. Obviamente este va a recibir la térmica y todo. Porque miren lo que tiene acá. Este es otro. Este es... El alemán. Acá lo tenemos. Mostrame esta imagen, por favor. A ver si se ve bien. Este tiene los cohetes... Sí, son rocket comunes. Este ven, por ejemplo, el alemán. Lo que no tiene es el cañón puesto por debajo de la cabina. Pero bueno. Tiene los misiles aire-aire. Va a tener ATGMs y todo eso. Y además va a tener MG's. Pero no tiene el cañón montado ahí. Pequeña diferencia. Pero bueno. Está bien. Vamos a tener la variante francesa premium. La no premium. Que viene con un poco más de... De powerful. Y además tenemos el alemán. Acá tenemos... Este es el... El premium. Estoy segurísimo. Que no se ve feo. Pero por 50 dólares es como que... Acá tenemos el alemán. Que está bien. Estas son las MG. Que feo que es esto. Parece un... No voy a decir lo que parece. Pero acá lo tenemos. Eh, chiquitito acá. Y todo este es el contenedor de munición. Los aire-aire lo vamos a tener siempre. Eso está bueno. Acá tenemos... Esta puede que sea la variante no premium. De los franceses. Tal vez. Quizás. Por ahí. O puede que sea... Bueno, sí. Igual no creo que haya mucha diferencia. Solamente los Hellfires. Eh... Es una edición nueva, ¿no? O sea, es como que estamos teniendo un poco más de... De cositas. Así que... Está bueno. Mi pelo está hecho mierda. Pero bueno. Es algo... Por lo menos... Mmm... A ver. Que pongan siempre premium, premium, premium. Te rompe un poco los testíbulos. Porque después llegan... O sea... Gente nueva. Que no tiene ni puta idea. Se compra eso. Y te arruinen la partida. Porque si están en tu equipo. Salen y... ¡Ay! Yo me levanto y voy a empezar a tirar a TGM, TGM, TGM. Lo agarra una DATS, una Tunguska, una Roland. Listo. Murió. Eh... Y también que de buenas a primeras pueden tener ese de helicóptero. Salen en batalla de tanque. Y si lo saben usar, están ahí re... Re... Viste como que... Apenas asoman, tiran una TGM. Punto. Hicieron mierda. Bajan. Y tenerlos. Apenas aparece la partida. Para mí es un gran anáculo. Pero bueno. No importa. Ya veremos si Gaijin por lo menos soluciona un poquito eso. Que para mí, lo mejor que podría hacer sería que no pueda sacar las antiaéreas tipo Roland. Tunguska, DATS. De primera. Y que tampoco pueda sacar helicópteros con ATGM de primera. Porque vos salís y el spawn de helicópteros está cerca del... Generalmente el spawn de tanques. Y te terminan violando. Y es como que... Tenés que obligado que salga un antiaéreo. Y el antiaéreo una vez que mata a esos. Después seguro le van a hacer el caker. Y... No. Para mí no tendría que... Que clausurar un poquito eso. O sea, como que tengan que hacer puntos para sacarlo. Pero bueno. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir, comentar. Todo eso. Les mando un saludo. Apenas sepa más cosas. Lo voy a estar diciendo. Tanto por acá como por mi Discord. Que tienen el link acá abajo en la descripción. Y nada más gente. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.